100 palabras de Ulises Amarroni. Más de 185 mil comunidades. Ahí, los centros de salud no abren todos los días y de los que abren, muchos tienen como responsable un residente no titulado. Sí, la salud de comunidades enteras queda en manos de personal que improvisa y experimenta con ellos. Pero eso no es todo. En muchos de estos centros, los estantes de medicamentos están casi vacíos. Así cumplirá un mes el Insabi. ¿Listo para combatir el coronavirus? ¡Gracias!